hola 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 chicos cómo están mi nombre correa y bienvenido a la sesión Kinecogs Knights of the Zodiac bueno vamos con el último vídeo del año vale y antes de empezar con el vídeo me gustaría tomarme el atrevimiento de desearles un feliz año darle los mejores deseos las mejores energías para el próximo año que renovemos todo eso malo que ha pasado este año y lo afrontemos con la mejor cara para que sea mucho mejor vamos a salir adelante los que tenemos dificultades los que no no importa porque lastimosamente esto nos afectaba a todos entonces chicos espero la pasen bien con su familia con sus amigos bueno con quién vayan a estar y si van a estar solos no se preocupen que acá hay un amigo con ustedes ok entonces chicos vamos con el vídeo cuando apruebas un examen yo estoy muy feliz tanto que voy a llorar pero es del cobi ya me cargó el chaleda valiendo madre joven creador esto chicos vamos a hacer lo que ya vieron en el título que vamos a hacer vamos a actualizar esa guía que habíamos usado anteriormente en la que ya había hecho que igual se lo voy a dejar acá arriba de cómo hacer para renacer los personajes sin gastar un solo centavo en el peso en el juego perdón dije en el peso no sé qué me pasa bueno básicamente como ustedes saben el fin de mi canal o de mi manera de jugar ha sido gastar prácticamente de nada en el juego y llegar lo más lejos posible en cuanto a todo creando estrategias administrando inteligentemente como ya saben que me gusta etcétera 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 vale entonces chicos voy a leer mi estrategia para obtener esto como pueden ver de todas las 35 armaduras tan sólo me faltan una dos tres cuatro cinco de las cuales dos son ss que son excepciones yo diría es decir sólo me faltarían tres s y como pueden ver acá las tengo a nada a perdón cuatro los tengo a la de renacer los tengo a nada vale entonces chicos si quieres saber cómo he logrado esto a pesar de que muchos personajes no los usó pero ustedes saben que lo que nos da los atributos los stacks es muy bueno miren este vídeo bueno vamos a ir al pabellón del tesoro que para los que no sepan se cuenta en fortalecer pabellón del tesoro coice y armadura y van a encontrar estos libritos una vez ustedes renazcan la armadura se les va a activar esto esta opción voy a buscar una que no tenga activa vamos vamos rápido esto les van a dar como este folletico y ustedes van a gastar tres mil de oro yo todavía no lo tengo porque me falta una pieza precisamente de cáncer y se les va a activar esto que es esto como pueden ver acá a la derecha una bonificación de atributo que para el caso de cáncer es de 45 puntos de ataque cósmico y 105 puntos de salud para todos los caballeros no es sólo para cánceres para todos todos los caballeros y así cada armadura tienen sus sus atributos incluso esta armadura de x que es clase b las clase a también tienen sus sus atributos esta clase a que es marín nos da un 1% de curación para todos los caballeros entre chicos bueno estas que como ya saben son las mejores ya vamos a darle un pequeño paréntesis a esto pero bueno nos vamos a enfocar generalmente en las s en las a y en las b donde hay una vez por acá bueno se me perdieron no importa chicos vamos a por orden que lo más fácil vamos a empezar por lo más fácil que ya lo dije en el vídeo entero entonces no voy a extender mucho y es chicos no menosprecien los caballeros a no menosprecien los caballeros b porque como ya vieron todos los buenos van a dar algún atributo todos y como ya saben es para todos los caballeros entonces esto que va a ser que ustedes mejoren a nivel pv y pvp quien no sepa que es pv y pp pv es el jugador contra la máquina para todos los calabozos que tengamos que pasar de misiones y todo eso y pvp es jugador contra jugador duelo galáctico para que me entiendan y los que participen en yamir pero todos van a dar algo chicos entonces chicos yo sé que mucha gente les ha dicho bueno no es para estos personajes esperen que les salga la pieza activa y simplemente la activan yo les digo no si ustedes tienen digamos en el caso es mi de servero que yo lo hice así que a mí me salieron todas las piezas para reparar reparemos no se preocupen esto casi no consumen oricalco y consumo oricalco del verde que es el más barato sí que es este de acá este ver esto no lo van a montones en las cajitas que nos regalan cada 12 horas y los a consumen de este que también nos lo regalan mucho entre chicos no se preocupen por eso y realmente el tiempo que demora en en renacer una pieza de una pieza no es casi nada sí entonces chicos no importa si no la tienen activa de la tiene para reparar no la divida reparen la primero renazcan todos los personajes para que cuando ya los tengan todos renacidos como yo y les empiecen a salir piezas de estos ahí si puedan ir a vivir todo con él a vivir todo y obtener ese valioso polvo listo chicos entonces no más entender más con esto ya saben reparen o activen pero renazcan a esto que va a ser súper sencillo ahora vamos con los clases s que son estos el mejor consejo que les puedo dar y que les di en el vídeo pasado es que primero se enfoquen en las renacidas que necesitan de verdad por ejemplo todo mundo necesita la renacida de piscis enfoques en esa todo mundo necesita la renacida de piscis enfoques en esa todo mundo necesita la renacida de chura o bueno no todo mundo la gran mayoría y más los que son de nivel bajo porque ha hecho ya lo regalan apenas tú entras al juego y bueno entonces yo creo que es muy necesaria no ya pasamos a otro nivel está en primer nivel los que todos necesitan que son esas tres está en segundo nivel las que no la mayoría lo necesitan que ahí va tocó que yo creo que es una renacida muy buena arayashiki porque digo que va en segundo nivel y no en primer nivel porque ahora ya sí que es un personaje que no todo mundo tiene yo lo tengo gracias a la suerte pero no todo mundo tiene y el que lo tenga si enfoques en esta renacida porque es buenísima les va a ayudar en calabozos en todo aparte que están regalando bueno no regalando pero dando muchas ofertas para subir de las habilidades yo lo tengo 1135 o sea ya lo tengo bien y todo es porque me han habido muchas tiendas de intercambio donde podemos cambiar gemas por tomos de habilidades y bueno seguimos yo creo que la gran mayoría necesita también a milo la gran mayoría necesita saca para obtener un poquito de control y pasamos a los de tercer nivel que son personajes muy específicos que ahí va adentro baile o si ustedes juegan con control leo renacido les va a partir la madre a sus oponentes y les va a instalar el juego sagitario se usan combo con ishi está camos se usan precisamente el combo con leo y usan ice boys está muy si les gusta la protección y el contraataque tauro si tienen alguna estrategia para tauro esos rentas y les gusta el control con leo lo mismo cáncer y etcétera 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 vale entonces como ya sean enfoques de primero lo que usted necesite que les gusta jugar con qué personaje les gusta jugar están tienen renacida renazcan los de primera enfóquense en eso eso no más tender un poco más porque eso fue lo que dije en el vídeo anterior así que si desean poco más de información acerca de eso les dejo el vídeo acá arriba ahora qué pasa cuando ya tenemos renacido todos los personajes que queremos que necesitamos si como en mi caso que yo ya tengo todos los que yo necesito y uso qué hacer con el resto porque igual que los tenemos que renacer a todos como yo les dije todo nos va a dar algo y más entonces entonces se nos van a dar buenos stacks entonces qué hay que hacer una vez estén en este punto como yo que por ejemplo estos cuatro personajes no los voltea a mirar para nada qué van a hacer van a mirar van a en la calle miran los cuatro o los cinco los y los que tengan no importa y dicen listo tengo a cáncer de cáncer vamos a hacer casos hipotéticos de cáncer me han salido en cofres y en eventos que se dio me han salido dos piezas tengo opción me ha salido sólo una pieza tengo usted ya no me ha salido ninguna pieza y tengo a su nebular me ha salido una pieza que hacer en esos casos que generalmente yo creo que la mayoría lo tiene así el tiendan de a una pieza o todos sólo tendrán no van al que tengan más piezas en este caso en este ejemplo sería cáncer y van a decir bueno como ya tengo dos piezas voy a ir la reparando y a medida que me hayan salido en la tienda voy comprando el resto pero no significa que nadie enfocar sólo en este no 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 significa que si en la tienda por cosa del destino le salió una pieza de ella que no tenía ninguna la van a comprar ok por eso es que yo tengo piezas de todos y por eso es que ya voy a acabar entonces chicos y acaba el gran el gran lagar el gran hack que no es ni tan hack simplemente es administrar bien van a ir a la tienda y yo les decía en el día anterior que cuando necesita una pieza pues actualizarán de una a tres veces máximo cuatro veces por día hasta que les saliera no van a hacer eso cuando lleguen a este punto donde son las armadoras que no necesitan y eso no en este punto el oricalco común se va a volver oro oro pero oro el bueno no oro este que nos regala no oro oro porque porque este oricalco nos va a ayudar a renacer a los ss y pues precisamente a comprar las piezas entonces no van a actualizar la tienda para nada ni una sola vez no van a esperar a las actos por ejemplo esta actualización se acaba de hacer no me salió nada no importa espero 11 horas mañana a las 12 del mediodía se devolverá actualizar y ya no van a hacer nada porque porque como no tienen afán no necesitan esos personajes uno tiene afanes cuando el personaje lo usa lo necesita para ir a galáctico o qué sé yo para una estrategia contra un jefe de legión como es agarran así bueno etcétera etcétera como no lo necesitan o sea como no no es como decirlo tan importante no no van a actualizar no nada simplemente van a dejar que la tienda se actualice sólo a cada 12 horas van a venir a mirar si les salió algo y si las y si les salió como no han gastado nada y han ido ahorrando en el vídeo anterior les dejo cómo obtener el polvo de oricalco usen esas formas y van a ir ahorrando poner ahorrando cuando les salga la van a comprar generalmente les saldrá una pieza cada 23 días pero en esos 23 días ustedes van a ir ahorrando precisamente este polvo va a ser muy valioso como ya les dije esa es la única manera de comprar no van a actualizar simplemente van a esperar así no se van a matar la mente pensando es que me falta el brazo pues que acá también me falta el brazo no por ejemplo este me falta el brazo hace mucho tiempo pero en ese tiempo que no me ha salido el brazo vean ya llevo cinco piezas de sion entonces y tres de éste y tres de éste si yo mira matado la cabeza pensando que en cáncer y cáncer y cáncer pues no estaría así también parado como lo estoy ahorita listo vamos a hacer el paréntesis que dijimos de cómo vamos a hacer con hades y poseidón bueno hades yo creo que la mala gran mayoría tiene de una a dos cajas de selección estas cajitas donde ustedes las abren y pueden escoger exactamente la pieza que quieren creo que de a dos porque en ese evento fue muy generoso o sea yo obtuve dos cajas si no pues una bueno no importa como pueden ver a ese es otro caso donde sólo me falta el brazo y tengo a esta renacida me acaba de salir el personaje ahora sí es que la quiero más que nunca antes sólo lo estaba haciendo por la bonificación porque no tenía edades pero me salió hace tres días invocando porción sapuri entonces dije bueno ahora sí me tengo que poner las pilas pero qué pasa este polvito especial no nos lo dan de ninguna manera no lo podemos ni comprar por dinero igual la estrategia es no gastar dinero que vamos a hacer como no vamos a ir actualizando la tienda y este polvo lo vamos a ir acumulando cada vez que nos salga el evento de intercambio de polvo de polvo de oricalco común por polvo de oricalco divino lo vamos a hacer siempre ahí sí que va a ser la prioridad la prioridad no va a ser tanto las piedras con la prioridad va a ser ese polvo para poder nacer yo estoy a 45 puntos no más de renacer esto pero pues y tina ha querido traer el evento si yo pensé que iba a traer la semana pasada pero no me importa pero yo sé que ya estoy a una pieza así y con respecto a las cajitas de selección chicos sean inteligentes una pieza que pueden escoger es el casco porque porque la más costosa y el resto escojan la que ustedes quieran la que les haga falta por ejemplo si tú y en este caso yo tuviera una caja pues pediría el brazo pero ya usé esa caja para escoger la spa listo así sólo tendrían que comprar cuatro piezas el cual daría un total de 1200 de polvo de oricalco divino y no 1500 con cinco piezas o si sólo le salió una caja pues si sería 1500 en ese caso sólo es coja en el casco porque ese es el caso de positón sólo nos dieron una caja yo voy a escoger obviamente el cliente porque la más costosa pero pues todavía no la abierta porque igual no hay afán si realmente primero me enfocan en semana y después positón y bueno chicos esta base la estrategia o sea no es realmente una estrategia es lo lógico es el paso a seguir lógico que es esperar intercambiar y venir a comprar chicos a medida que les vaya saliendo estas piezas actúan reparen las porque se demora tres días en reparar una pieza entonces no dejen que se les acumulen las piezas para repararla todo de últimas porque serían 18 días y así es que se van a demorar un mes más renaciendo a ellos no a medida que les va saliendo los van reparando y eso y así cuando lleguen a este punto sólo van a tener que esperar tres días para su renacia y listo ahí va el para el pequeño paréntesis como les digo no es una gran estrategia simplemente el paso a seguir lógico entre chicos no devolvamos a este como ya saben no van a autorizar la tienda no van a hacer nada eso simplemente esperar las piezas con paciencia y cuando las tengan pues simplemente van a venir a comprarlas ya sabemos las maneras típicas de recibir polvo que es en los eventos acá en esta pestaña no voy a entrar en detalle porque ya lo hice y en el campo de honor acá actualizando eso está en el vídeo anterior lo dejo acá porque si no sería muy extenso este vídeo las nuevas maneras o la nueva manera hay dos la primera en el vídeo anterior les dije les enseñe o les hablé sobre la luz estelar del santuario esta luz los días sábado nos va a dar paquetes para comprar cajas con polvo de oro y calco enfóquense en eso yo me enfoco personalmente en eso el sábado que venga voy a comprar mis siete cajas y mis tres y mis 350 puntos de polvo eso es una manera nueva y la otra manera nueva es básicamente en el tablero de avisos en el botín diario porque antes sólo podíamos hacer la dificultad desafío como pueden ver acá donde dice caballero completados teníamos sólo la dificultad desafío que nos permitía activar 30 caballeros y llegar hasta la recompensa precisamente esos 30 que venía hasta acá sí pero como pueden ver tenemos recompensas hasta el punto 60 y entre esas las más las mejores son cajas precisamente para abrirlas y que no salgan piezas para dividir por ese polvo y este polvo precisamente entonces chicos son otros 30 caballeros la dificultad es un poco más alta si voy a hacer una serie con cada uno de los calabozos para que ustedes sepan cómo hacerlo entre la estrategia va a ser en esto básicamente si no sale una pez y no tenemos suficiente polvo antes de abrir cajas doradas vamos a venir acá y vamos a completar cierto punto de caballeros de la siguiente manera la primera es que necesitemos como vamos a completar estos primeros tres la segunda es que necesitemos pues vamos a completar estos dos y la tercera este y tal vez estas dos cajas y la última es este así no completamos todo y una vez y vamos repartiéndolo porque tampoco significa que hayan obtener cero puntos de polvo no tienen que tener algo ahí guardado tienen que tener guardar también sus cajitas plateadas entonces tampoco es que tengan cero puntos y ya tienen cero puntos bueno ahí si hagan de chicos esperen esa estrategia de cómo lo vamos a hacer entonces esas son las dos nuevas maneras de recibir ese polvo lastimosamente no son muchas pero se hace lo que se puede con lo que se tiene estos chicos entonces espero les haya gustado hasta aquí actualizada si les gustó den like suscríbase compartan nos veremos el próximo año y nada hasta la próxima bye bye los quiero mucho